Esta es una noticia importante para todo el META. Atención, Consejo de Estado niega pretensiones de los demandantes en contra de Gobernadora Marcela Amaya por presunta doble militancia. Según el alto tribunal, no existen méritos que justifiquen demanda que pretendía sacar a la Gobernadora de su cargo en el departamento del META. Quiero señalar enfáticamente que esta acción electoral es de única instancia, es un tribunal de cierre del Consejo de Estado, que en ese sentido no procede de ningún recurso en contra de la decisión del Consejo de Estado. Así las cosas, no queda más sino aplicar el fallo y en ese sentido continuar como viene ejerciendo satisfactoriamente sus funciones nuestra Gobernadora del META. Esta última decisión mantiene en firme a la Gobernadora del META en su cargo. Como gerente electoral de la campaña Marcela Amaya pude sustentar en varias oportunidades y ante varios medios de comunicación cuáles habían sido las razones por las cuales se había decidido que Marcela Amaya presentara su candidatura y como esa decisión siempre fue respetuosa de los reglamentos y de la legislación electoral. Nunca se pretendió engañar al pueblo y hoy el Consejo de Estado así lo ha ratificado. En consecuencia, la Gobernadora continuará ejerciendo su cargo hasta el 31 de diciembre de 2019 con el respaldo de los habitantes del META. Siempre tuve la tranquilidad de que la justicia y la verdad daría este fallo que recibimos hoy con alegría pero con compromiso para seguir trabajando por nuestro departamento. A todas y a todos los metenses un saludo muy especial y decirles que los invito a construir con nosotros la tierra de oportunidades con inclusión, con reconciliación y equidad. Muchas gracias. Como siempre, la Gobernadora seguirá asumiendo su responsabilidad con un departamento que es tierra de solidaridad más que de conflictos y un pueblo capaz de sembrar paz que lucha por construir mejores oportunidades para su gente. El META. Tierra de Oportunidades. Seguirá informando.